El era de no más lejos que el horizonte De donde madre natura nunca se esconde Donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer Él era solo un campesino, un solo camino Y él era de los que tienen mucha paciencia Estaba saliendo ya de su adolescencia Y miraba a las damas que se venían de la ciudad Con elegantes camisones que de vacaciones al llano iban a pasar Ella era fina y sencilla Ayer la vio en la capilla Que diferente a toda la gente de la ciudad Su pelo brillaba en la noche callada Sus ojos brillantes Estrellas danzantes de hoy La dama de la ciudad El sueño te va a quitar Y así pasaron los días 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 Seguro no vuelve más Y así pasaron los días Y así pasaron los días Y así pasaron los días Desde el día Desde el día en que se fue Y en el mediodía Ya no se le oía nombrar Ya no la quiere ver más No quiere ya verla más A la dama de la ciudad Y así pasaron los días Y así pasaron los días Y así pasaron los días